La policía me sirve de un negocio para hacer el comité de un hombre y una dama que hace que un día anterior en el barrio de 100 reyes. Estaba de una hora de medir a trepar con dos sujetos con cara a tapar, de cual uno no estaba de un revólver en su mano. Ahora, 30 años, el minimártico para hacer el comité de un hombre y una dama que hace que un día anterior en el barrio de 100 reyes. El propietario y también un cliente que estaba en el establecimiento para quieto. La dama que estaba en su cara a tapar, de la t-shirt, de esta toma y se apara que su santo paciente pide que el laser un 100 reyes. Después de esa casa él salga y está fuera de ese sitio. Por el sindato de posibles sospechosos en el hogar de manjar en el barrio de 100 reyes. El crimen que tenemos que encargar su investigación.